Muy buenos días. Declaración pública del Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema. Ante las diversas publicaciones de los últimos días relativas a presuntas influencias en los nombramientos en los cargos del Poder Judicial, se ha decidido emitir la siguiente declaración pública. Primero, la Constitución Política de la República contempla la participación de los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema, correspondiendo al Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta y al Senado su ratificación. En el caso de los demás miembros del escalafón primario, el Poder Judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento. Segundo, sin perjuicio de lo anterior, conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las participantes, y en especial la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones. En torno a este punto, el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Tercero, en el mismo sentido, esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la Judicatura, como lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema en los procesos constituyentes recientes, particularmente en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo. Cuarto, por último, el Poder Judicial continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infringan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia. Hasta aquí la declaración. Muchas gracias.